¿Qué es la Corte Penal Internacional? ¿Qué es la Corte Penal Internacional? La extradición en una primera fase es una decisión política, no es una decisión jurídica. Entonces digamos que tiene que tener el Departamento de Justicia como una de las agencias norteamericanas y el Departamento de Estado como otra de las agencias. Son los primeros que toman la decisión respecto a si darle o no curso a esa solicitud de extradición. Entonces inicialmente de hecho es obligación mía como abogada y obligación de ellos como senadores y congresistas a escucharme si yo les pido que por favor intercedan para que el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado hagan lo correcto, lo que es legalmente. Y a partir de ahí, en el caso concreto de Estados Unidos, a partir de ahí es una decisión judicial. Si el Departamento de Justicia me dice sí, Almudena, la solicitud de Montano es buena, es conforme a derecho y voy a decir que sí, entonces a partir de ahí se envía a un juez federal, en este caso un juez federal en Massachusetts, que será la persona que en última instancia decidirá sobre los méritos en la extradición. Y Montano podrá defenderse, podrá tener un abogado que diga que no hay mérito para esto, es decir, es un proceso con todas las reglas y todas las garantías. Le contesta más o menos a su... Farto la parte. Él preguntaba por qué se considera como crimen de lesa humanidad todavía. Perdón, claro que sí. Dígame, digo él. Le preguntaba por qué es característica de que sólo España es el único país que aparece internacionalmente participando en estas acciones. Tuvimos hace casi 20 años el asesinato del primer ministro sueco. Habían intervenido terrorismo internacional, ciudadanos de otros países, y nadie hizo nada. Entonces, España, es decir, algunos de los jueces, ustedes son muy conocidos. Yo creo que España, el por qué es España, que yo lo digo un poco, como los jueces son colegas y me aguantan a milas, yo creo que lo que sea España el país que más ha sonado ha sido más una anécdota de la coincidencia que una cuestión hubo muy, yo quisiera decir, que fue una cosa profundamente preparada y bien pensada, ¿no? Fueron una serie de circunstancias que se dieron, que la anécdota está servida, le aseguro yo como española, que aquello se nos da bien, que llevaron a que el caso Pinochet, nadie esperaba, y se lo digo yo, siempre digo esto de broma con permiso del juez Baltasar Garzón, que entonces se ríe, porque la cooperación entre Inglaterra y España, a nivel internacional, así como por ejemplo Francia y España, porque hemos tenido el grupo terrorista ETA, que les sonará, es una cooperación vieja, es una cooperación ágil, y los dos países se entienden muy bien, entre Inglaterra y España no había casi precedentes de cooperación, de ninguna manera, porque a los ingleses no le caemos muy bien, o no nos llevamos muy bien, y entonces cuando se emitió la orden de arresto contra Augusto Pinochet, nadie en la Audiencia Nacional, y eso me consta, pensaba jamás que Scotland Yard iba a responder a esa solicitud, que entonces se enviaba por fax. Todo el mundo iba a pensar que iban a romper ese fax en aproximadamente 36 segundos después de recibirse, y sin embargo la persona que lo recibió decide dar curso y mandan a Scotland Yard y a policía con bombín, porque hay fotografías, al hospital, a comunicarle a Augusto Pinochet en su cama de hospital, que estaba bajo la autoridad de la policía metropolitana de Londres y que no se podía mover de ese hospital. Eso contra todo pronóstico. Eso sí quiere que les sea muy honesta. No, para ellos, para los colegas. Por eso que a veces la vida nunca espera, no sabe uno nunca cómo van a ir a estar. Pero yo creo que España a veces, lo que pasa es que la relación entre España y Latinoamérica, que es histórica y tiene muchas cuestiones delicadas, sobre todo para Latinoamérica, y debería los españoles hacer más, es una situación que se ha querido también sensibilizar. O sea, las primeras críticas que llegaron de militares, curiosamente, o de personas en el otro lado de este trabajo, o que eran contrarios a este trabajo, las primeras críticas, lamentablemente, y como española también fueron a parar a eso de, oh, aquí están haciendo la colonia, haciendo poscolonialismo, esas críticas que en realidad yo creo que eran con el efecto de distraer del auténtico tema, que era que se estaba haciendo justicia o intentando hacer justicia. Muy bien, muchas gracias, Almudena. Vamos a hacer una segunda ronda, la misma recomendación, por favor. Están levantando la mano por allá, Irene. Buenas tardes, soy Irene Pineda, docente del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de esta universidad. Muchas gracias, Almudena, de verdad, muchas gracias. Estamos aquí todavía... Perdón. Ex-alumnos y ex-alumnas de los mártires. Y nos duele mucho. Solamente quiero saber. Tú eres una mujer muy joven. Si ves la posibilidad de que algún día se haga justicia real para ellos. Gracias. Muchas gracias, Irene. Vean, aquí, allá también hay otras dos. Le damos la palabra al hermano. Ya tiene el micrófono. Adelante. Mi nombre es Damián Guirola. Soy abogado y más que una pregunta, también soy ex-alumno de Yacurías. Junto con Salvador Samayoa, me consta entonces que el hijo predilecto, el alumno predilecto de Yacurías, era precisamente Salvador Samayoa. Qué cosa de la vida que va a aparecer allá de abogado de gratis, del que estuvo involucrado. No quiero decir que él lo mató a matar. Pero sí pudo haberlo evitado. Y no lo evitó. Eso nada más es para informarle al Pleno. Y lo otro que quiero, más que preguntarle, es aconsejarle que en la actual Corte Suprema de Justicia que tenemos, ni mencionar delitos de lesa humanidad, porque se ríen de usted. Mejor búsquese otra, otro perfil. Me parece muy bien el de que los muertos son jesuitas, porque me consta también. Ahí vi un compañero que también es abogado, que sabe que ahí se ríen cuando uno plantea un delito de lesa humanidad. Se ríen, porque eso aquí no significa nada, más que motivo de risa. Gracias. Muchas gracias. Una última participación aquí. Tengo una curiosidad, nada más muy breve. Aquí en El Salvador, o en Honduras, o en Bolivia, también puede hacerse lo que hace la audiencia, las audiencias en España, de enjuiciar crímenes de lesa humanidad? En cualquier país del mundo, y solo a España le ha dado eso. Por ejemplo, aquí podríamos enjuiciar a los crímenes del generalísimo Francisco Franco. Aquí estoy. Al primer comentario, lo primero que hay que decir es que no soy tan joven como parezco, pero gracias. Y no, y más en serio, quería solo la nota más divertida. Yo creo que sí. Y si no creyera que sí, no sé si haría este trabajo o no, quiero decir con eso que no tenga malos días la mayoría. Y me pego con la cabeza contra la pared. Y este año ha sido todo de cabezazos contra la pared cuando esta reforma tan oportunista y tan extraña se aprobaba en España. Era como que le roban a uno de sus zapatos favoritos. No sé, es una tontería lo que he dicho, pero una sensación de por qué, por qué así, por qué ahora. Y no pasa nada, y se trabajó. Pero yo quiero pensar que sí. Lo que no sé es si la justicia va a resignificar necesariamente que vayan a ir a la cárcel los responsables. Y a lo mejor me empiezo, como muchos grandes amigos jesuitas, o quizás estoy cambiando con los años, que el éxito no es solo que vayan a la cárcel. Creo que esto es un éxito, creo que esto cada año es un éxito, que 20 jueces de la Audiencia Nacional, que como yo decía, de broma, y lo dicen ellos, o sea, que es una broma que puedo tomar prestada, que no se ponen de acuerdo ni para tomar un café, de pronto hay un voto unánime. Entonces yo quiero pensar que sí. Y cambian con los años, cambian las circunstancias, cambian las personas. Eso lo he aprendido con los casos. Gente que no quería hablar, habla. Y vamos a saber más. Y posiblemente creo que vamos a llegar a un sitio donde no nos van a devolver jamás, ni al padre Yacuría, ni al padre Martín Baró. Y se me rompe el corazón cuando hablo con las familias y cuando pasan por esos momentos. Pero bueno, esto, lo que hizo el Salvador después de su muerte, y para lo que en parte sirvió su muerte, que fue precipitar ese acuerdo, ese proceso de paz. Y esto yo creo que es una manera de hacerles justicia también. Y la curiosidad, que es una curiosidad que está en marcha, le cuento. Para que de alguna manera vean que yo creo que España no tenía agenda en llevar estos casos, es que España no estaba preparada de ninguna manera para estos casos. Peleó siempre para tirarlos, para sacarlos. Fue gracias a los abogados de las víctimas, y no me incluyo, porque fueron esos casos iniciales, Argentina-Chile, gracias a jueces valientes, que les ha costado la carrera judicial a alguno de ellos, que estas causas salen. Es decir, no piense uno que España dijo, ¡Ay, sí, vamos a solucionar todos los problemas de Latinoamérica en nuestros tribunales! En España se peleó y se pelea para sacar estos casos y acabar con ellos. Y prueba de ello es que cuando las víctimas españolas, gracias al coraje de las víctimas latinoamericanas y del esfuerzo que se hizo en nombre del sufrimiento en Latinoamérica, tuvieron el coraje suficiente, y entre ellos se cuentan familiares míos, para llevar el caso por la represión. Porque en la guerra civil se nos murieron todos. Pero en la represión y durante la dictadura, una dictadura muy larga, se torturó, se encarceló ilegalmente y se desapareció. En España hay muchas desapariciones que tuvieron lugar entre 1965 y 1978. Cuando finalmente personas de mi tierra se animaron, y digo mi tierra porque Valencia además ha sido particularmente penoso, y se animaron a ir a los tribunales, ha sido una batalla campal que le ha costado a un juez su posición en la Audiencia Nacional, que ha abierto heridas... Bueno, no es... Eso es un lenguaje que te dicen los militares que no quiero usar, pero es decir que ha revuelto la realidad española para demostrar que las víctimas nunca se fueron, nunca fueron vencidas, nunca se rindieron, y como los tribunales españoles no han querido... Uno critica a los tribunales salvadoreños, pero los españoles están haciendo lo mismo y están negándole sus derechos a las víctimas, las víctimas se han ido a Argentina, donde existe la justicia universal, y han abierto un proceso que se está llevando en estos momentos en una corte federal argentina. Y por decirle, en El Salvador hay justicia universal, y en Costa Rica y en Nicaragua teníamos esta conversación hoy en la comida. ¿Algún día va a llegar aquí un sueco, por ponerle el ejemplo, o un kenyata, o qué sé yo, que diga, ya no más, ya no lo intento más en caso, ya no me hacen caso, la corte penal está cerrada para mí y no tengo otro remedio, o no tengo otra idea, y va a hacer uso de los cortes de los tribunales, que esperemos sean sólidos y ecuánimes y democráticos del Salvador, y vamos a tener un gran caso, a lo mejor los jueces salvadoreños se animan para llevar ese esfuerzo adelante, quizá porque no es salvadoreño, quién sabe. Pero bueno, a lo mejor hacemos de eso un mapa nuevo en el mundo, quién sabe. Bien, muchísimas gracias. Vamos a dar unas últimas participaciones muy breves, porque estamos ya al final del espacio que teníamos. Juan José. Sí, muchas gracias Almudena por tenerte nuevamente aquí. Yo quisiera un poco hablar un poco de la experiencia que hemos tenido con el caso de mi padre, que la UCA lo ha llevado a cabo, ¿verdad? A veces creemos que realmente en El Salvador la justicia no avanza. Pero sí puedo decir categóricamente, no tengo derecho a mentir, puedo decir categóricamente que la justicia en El Salvador está avanzando. El caso de Roque Dalton, del asesinato de Roque Dalton y de los acusados, Joaquín Villalobos y el comandante, ex comandante y ahora secretario presidencial para la vulnerabilidad del Estado, están sometidos y están siendo parte de un proceso judicial aquí en El Salvador. El caso aparentemente está cerrado por prescripción del delito. Pero estamos haciendo y hemos redactado una moción para pedirle a la Fiscalía que investigue el caso bajo el derecho a la verdad que ya está judicializado aquí en El Salvador, ya hay jurisprudencia. Entonces, también tenemos el caso de Roque Dalton en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que si resuelve como puede resolver el caso va a poder también reabrirse y buscar justicia y verdad. Entonces, yo lo que creo es que a veces nos falta confianza y coraje para llevar muchos de los casos a raíz de 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 nuestro caso tengo conocimiento de gente que vive en Estados Unidos con familiares desaparecidos aquí durante la guerra que están haciendo gestiones también para reabrir los casos en El Salvador y yo creo que 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 definitivamente eh quizás por el miedo que hemos tenido porque luchar contra Joaquín Villalobos y contra Jorge Meléndez eh hay que tener miedo pues ellos están señalados en la Comisión de la Verdad como criminales de guerra pero también son los asesinos de Roque Dalton y yo los he visto de frente le hemos ganado le hemos ganado juicios en el Tribunal de Ética a al presidente eh ex presidente Mauricio Funes le pedimos que sacara este hombre del gobierno a Salvador Sánchez Serén también se lo hemos pedido porque esa es una muestra de impunidad que todavía está persistente en este país entonces aquí lo que yo siento a veces es que nos falta un poco más de acompañamiento pero lo que Almudena viene a presentarnos hoy nos da mucha más esperanza muchas gracias muchas gracias Juan José Dalton aquí el hermano había pedido la palabra sí bueno mi nombre es Carlos Mauricio y yo soy parte de los acusadores del general García y de Casanova ahí está presente también Eris y Juan Romagosa desafortunadamente no pudo venir pero yo soy parte de los salvadoreños que finalmente por lo menos en Estados Unidos logramos un poco de justicia y que con la ayuda del Center for Justice and Accountability yo siempre he pensado que en realidad la justicia cura para nosotros fue tan importante estar en una corte y acusar directamente a los generales García y Vides Casanova esta mañana me tuve que me fui a la Corte Suprema de Justicia y nos juntamos con los magistrados los cuatro magistrados y yo particularmente yo tuve una intervención y yo mencioné los crímenes de lesa humanidad y no se rieron al contrario estaban muy serios estaban muy preocupados y estuvieron platicando sobre las cosas que ellos están haciendo y nos contaron que efectivamente van a dar un dictamen un fallo con respecto a la ley de amnistía entonces pues yo le quiero decir a usted porque yo estuve en la mañana con ellos que no creo que bueno por lo menos no conmigo verdad cuando yo estaba hablando con ellos los señores magistrados son muy serios en ese sentido y cuando yo mencioné los crímenes de lesa humanidad y lo que me pasó a mí cuando estuve detenido en la Policía Nacional nunca se rieron muchas gracias por la participación Almudena este año fue muy difícil pero terminó con una buena noticia verdad así es que a la pregunta que hacía Irene si si hay esperanza en que nosotros también tenemos esperanza y por eso estamos recurriendo a esto a la corte interamericana y creemos que también voy a hacer una inferencia aprovechando que está la procuradora adjunta hemos hablado con el procurador sobre su intervención en el caso a nivel nacional para el cumplimiento de recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que no se han cumplido todavía aquí en el país muchísimas gracias voy a aprovechar ya que estoy estamos al aire por la radio y la televisión para invitarlos para mañana estamos llenos de actividades todo el día mañana es el digamos el día central pero a las 10 de la mañana tenemos un foro el impacto del asesinato de los jesuitas en la política estadounidense de San Salvador y Centroamérica y en la compañía de Jesús entre otros va a estar el senador Jameson Gover acompañándonos también tenemos la proyección del largometraje descalzo sobre la Tierra Roja a las 2 de la tarde en este mismo auditorio las dos actividades y por supuesto nuestra tradicional procesión de farolitos la misa por los martes a las 7 y media de la noche y la vigilia que a los que aguanten va a llegar hasta las 5 de la mañana verdad el domingo así es que muchísimas Almudena muchas gracias no sé si quieres decir algo a la gente que nos ve y nos escucha en la radio y a la gente que está presente en el auditorio quiero dar las gracias porque a pesar de los años que ya son muchos parece que no se cansan de mí del todo así que yo siempre tengo ese gustito y esa emoción por venir a El Salvador y estoy encantada de que todavía se quiere escuchar este trabajo de que todavía se recibe como lo que espero que sea y es objeto de esperanza y un cachito así pequeñito no por la importancia del caso ni muchísimo menos ni de las víctimas pero sí por la contribución que es para lo que va a ser un proceso que creo que ha empezado en El Salvador al que hacía referencia JJ y Carlos yo tengo esperanza y bueno a la que podamos echar una mano por aquí seguiremos y y y y y y y y y